Hola Lu, hola Lu, hola Lu, hola Lu, ¿sí? No sé, ¿por qué sigues cayendo en el hola Lu? Hola Lu, hola Lu, hola Lu, ¿sí? Gracias. Estamos repartiendo invitaciones para participar en la selección de lugar vacante en el grupo de corristas. ¿Conocen a alguna chica guapa que no cayó? ¿Que cumple con las cualidades necesarias? ¿Cuálidades? ¿Se necesitan cualidades para hacer corristas? Porque en realidad solo se requiere que sepa cómo caer bien. ¿Cómo caer bien después de dar luchando? No, que sepa cómo caerle bien a la cima de porrita. Ay, como que empezó a la hermana aquí, ¿no? A lo mejor es eso, ya ves que a veces se le suban unos... ...piquitos. ¿Van? No, no. Yo me refiero a la niña X de la fecha. ¿Ya ves mi mamá que está hablando de ti? Hola, ¿no ves a mi hermana? Sí, ahorita viene. Va a sacar algo de tu hijo. Dime, ahí viene. Está comiéndose un plázaro. Eso me recuerda a los dos lindas en la clase de Cristian en tu gana. Sí, estuvo muy chistoso eso de sus bailes de aparte, ¿eh? ¿Cómo era? Era algo más o menos. Eró, sí, es un plazaro. Sí, es algo más o menos. Sí, es un plazaro.